De esta imagen, a esta, tan solo van dos días. El Ayuntamiento de Guadalajara y las Federaciones de Comercio ponen en marcha la primera de las campañas destinada a poner en valor el comercio local e inyectar riqueza a la propia ciudad. Desde hoy mismo y hasta el próximo día 1, Campaña del Día de la Madre, a la que están suscritos 186 establecimientos de hasta 20 categorías distintas. En sus puertas, este distintivo. Y por un importe mínimo que cada cual establece, si compramos en estos días, podremos rellenar un ticket para llevarnos un premio. Esta campaña del Día de la Madre, que hemos diseñado junto a las federaciones, junto a FEDECO y junto a FCG y todo su personal técnico, supondrán una inversión directa de 12.000 euros en apenas 10 días. Pero es que además podría suponer una inversión, debido al ticket medio de compra, de unos 240.000 euros. Una oportunidad para tal y como recuerda el concejal de Comercio, Fernando Parlorio, inyectar una cantidad de dinero que se multiplicará. Se sortearán un total de 70 cheques regalos de 150 euros cada uno, así como cinco cheques dobles, es decir, dotados de 300 euros. Como no puede ser de otra forma, estos regalos se deberán canjear en alguno de los 189 establecimientos participantes en la campaña. Desde FCG se quiere llamar a la participación de los ciudadanos. Sobre todo al público en general, que se acerque a los comercios de la ciudad, que va a haber unos premios bastante considerables. Y el apoyo incondicional al comercio. El comercio está implicado en estas campañas. Y bueno, pues, tanto los técnicos de federaciones nuestras, de COE como del ayuntamiento, han hecho un trabajo bastante bueno como para dejarlo escapar. Por parte de COE, su secretario general tiene claro cuál es el siguiente reto a conseguir. Con lo cual, en eso creo que es el siguiente reto, seguir sumando mucho más establecimientos, que vean nuestros establecimientos, nuestros comerciantes, que muchas veces están metidos en su día a día, porque, como decía antes, se les come esa situación que tienen. Yo creo que hay que hacerles ver también que este tipo de actividades les va a generar tráfico, les puede generar también, que es una cosa muy importante, nuevos clientes, que es la parte que es muy importante. Creo que también se tienen que volcar en, ¿por qué no?, en poner promociones. Ahora nos viene este famoso día de la madre importante para nuestras madres. Con lo cual, también yo creo que es muy importante generar esa parte también de atractivo del propio comercio. Ya lo saben, desde hoy y hasta el próximo día 1 de mayo, comprar en Guadalajara tiene premio.